Pero bueno, vamos a pasar a los bufeos en sí. En primera tenemos al Mantis Espejo, el cual ahora recibe un incremento de 2.396.000 en el HP. Y pues, hablando acerca de los ataques, el ataque más importante, el cual es el ataque especial, tiene ahora un daño de 62.535. Siendo sinceros, esta unidad estaba bufeada de manera muy repentina. Siento que como estaba rendía bien, la unidad no sirve para generar daño masivo. Hace un pequeño desgaste, pero tampoco es como que sea la gran cosa. La función de esta unidad era simplemente meter presión y pues estar constantemente molestando a las unidades de soporte del rival. La unidad ahora pues va a resistir un poquito más con ese HP y pues el daño pues puede ser un poquito más acumulativo, pero tampoco es como que sea la gran cosa. De igual forma, si lo quieren bufear y quieren que rinde un poquito más, pues adelante. Siento que eso le va a permitir poder estar constantemente presionando y picándoles las costillas a las unidades rivales. Y pues, para también dañar la base está bien. Entonces, ahí si lo quieren considerar, adelante.